A la de Widi, queréis tomar agua, acaso quiero tomar esas aguas, quiero comer esos guandul, que bailas las bombas, y de ahí. Mira nomás como empieza, tema nuevo, disco nuevo, esa me la dio DJ Venom, para que la bailes. Vámonos hasta la mitad del mundo, el bello Ecuador, otro tema más, a la larga lista de Marcos. A la de Widi, queréis tomar agua, acaso quiero tomar esas aguas, carren su pareja o no la sueltes, guandul, que bailas las bombas, y de ahí. ¡Extasis! Este es el último video, la audiencia, echa en vida. ¡Extasis! Así se baila sabrecido, tema nuevo, disco nuevo. ¡Extasis! 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 ¿Cómo se baila Saboncito Inge? Garochino Galvez ¿Cómo dice? ¿Por qué mujer te da? Dicen la pista, tus luces de colores En la cabina de la familia Martínez San Isidro, Guilotepe Tus fieles seguidores ¿Por qué mujer te da? ¿Otro tema más a la larga lista de Marcos? ¿Por qué me llamo? ¡Grabale bonito! Tony La Cámara Chambera ¡Extasis! ¿Otro tema más a la larga lista de Marcos? Marcos Reyes La música del bello Ecuador ¡Extasis! Marcos Reyes ¡Sí! Juanito Lai Y mi compadre Tony La Cámara Chambera ¡Extasis! Hoy nomás estas percusiones ¡Ajá! ¡Ajá! Dicen, mándame el saludo para Andrés Sáceres ¡Ali! Alberto Martínez ¡Extasis! Siempre y para siempre contigo Marcos ¡Extasis! 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 Tengo que olvidarte jamás conmigo La música del bello Ecuador Mi corazón ¡Ajá! 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 ¡La Higuda! ¡Ajá! ¡Extasis! Dicen llegó la organización SEMPANEL JUNIOR MIKIS PERROS, CABRA, PINTO, VETO, PARA CHAI, CHOCO, CASO, RATO, PICORO, SE LO DICE, PUA, CAFETEROS, ELIZABEL NIGUA, HA, DICE, VENGA, TROCACHITO INGE, ORGANIZACIÓN CAFETEROS, DICE, DE LADO A LADO, DE CONDADO EN CONDADO, HEMOS LLEGADO, GRACIAS A DIOS, MIRA, NADIE, NOS HA TUMBADO, MALDITOS CAFETEROS, SEGUIMOS RIFANDO Y CONTROLANDO, PARA MIKI, RODI, CABALLITO, PELU, GRANDO, CABALLITO, AJA, PARA EL PELUCHITO, PARA JUNIOR, EL HUERO CON EJERO SER GOL, PARA MATEO, RAMBA, Para el pistol, pichón, venga para el cara, un globito Organización cafetero Venga para Joel, Bonae, para el choque, pollo Otro cachito, para el checo, Antón Antegui, Selly Venga para Sabri, siempre y para siempre Para Cris, Estrellita Yasmín, El Chino, Negro, Margo y Burra Rabiesotes, Patos Locos, Barrio 13 Todas las razas, 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 sopa loca Estas son las bombas del Ecuador Grábale bonito, Tony, la cámara de Chambés Vengan las alpitas Marco Reyes Dice, mándame un saludo, con mucho, mucho amor O sin amor, quiero mi saludo con el procesador Balanchomo, López Urbain, sonido Cartagena Desde Little Food, te pito Chomo López Como dice Como dice Como dice Aquí nos vemos Y nos vemos Próximo Conmigo 11, Rubén León, el sonido inglesito El sonido, tamba, oh El sonido, pánico, este rumba Aquí en el Coronito nos vemos Rubén León, el sonido inglesito Como dicen, cafeteros Todas las razas, razas locas, narticas en Puebla Dice porque fuimos y somos y seremos Nunca moriremos, cafeteros siempre nos haremos Mico y caballo, Cody y Drogo Ese conejo nada, para el random Dientes, Junior, verdecito, pelu, cabelo, du Ama, para el pícono Ese duro griffin, Anthony, lo que mucho Ese frijol, raza loca Venga para el cara Venga para el caballito, pollo, checo, shoggy Melorio, parga, Barbie Ese Miguel Oro Reiki, chino, negro Venga para el pasito Urra Topo, go Ese camito, flaquita, se la estrellita y el vino Alexa, yo sé Edwin Rose Paula Toda la gente De la mierda Raza loca Agoniza al tema, jóvenes Las bombas ecuatorianas Tony, la cámara chambera ¡Bienvenidos al espectáculo!